Ahora es lo mismo, pero distinto, estamos todos con la Minotinto, mejor vamos con el coro, todos desde arriba con la Minotinto, que viva, que viva. La Minotinto, que viva, que viva, que viva, la Minotinto, que viva, que viva. Matías y el centro, cabezazo, gol, gol chileno, gol chileno, gol chileno, gol, de la roja tuya, de la roja tuya, sí, de la tuya, de la mía, de los pequeños, de los abuelos, de los que no están, de la roja de todos. De Arica hasta Tierra del Fuego, se elevó como si una fuerza extraña le tirara los pelos a Celia, levantó Matías, fue trepando, arriba Arturo Vidal y metió un tremendo, un furioso cabezazo para meter a Renny Vega. Anotó uno que está triunfando, uno que le ha ganado la vida, anotó Vidal, para la roja de todos, Chile le gana a Venezuela, anotó Arturo, el hombre que triunfa en Alemania. Impecable, impecable la ejecución del centro al primer palo, anticipa muy bien a su marcador y un enfrentazo, tú lo dijiste, con qué calidad se eleva, gira muy bien su cabeza y lo deja absolutamente imposibilitado de reaccionar a Renny Vega. Que ponga la planta al piso y que ponga algo de calma, algo de tranquilidad, tendría que ser Matías Fernández. Otra vez Lucena, arriba va a ir Granado, lo dejó pasar Sánchez, será lateral para el equipo chileno, seguramente lo tomará Isla. Fíjate que con esa ausencia de peso en el medio, fíjate lo que tiene que bajar José Yuri Sánchez, tiene que bajar demasiado, mucho, excesivamente, para poder tener la posibilidad de jugar. Uy, se equivocó Chile, Arango, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver, no lo quiero ver. Empató Venezuela, en una desaplicación chilena, aparece Giancarlo Maldonado en los 33. En los 33, en los 33, con 30, casi 34, lo empató Venezuela, anotó Maldonado para la Vinotín. Los errores cuestan caro. Una pelota que es mal despejada, tiene que jugar hacia el centro, no estoy seguro quién fue, me parece que fue Vidal. La habilitación de Arango y después la perfecta definición de Giancarlo Maldonado. Bravo, nada, absolutamente nada que hacer. Tú lo decías, hace rato que se le perdió la pelota a Chile. Siento de seguridad, aunque sea el pie, pero a tu compañero, siempre. El fútbol se construye desde ahí, especialmente como fue que a Chile. De nuevo se equivoca Chile, están retrasando peligrosamente los balones, de tres cuartos hacia atrás. Y ahí son rápidos Maldonado y Arango. Final en Rosario, Argentina 1, Brasil 3. La vemos. Sí, lo toma, y por supuesto Maldonado lo aprovecha. Dos errores muy parecidos. El primero será el gol de acá, una situación de peligro. No lo quiero ver. Vamos a llegar a los 45 minutos de este primer tiempo. Usted lo tiene que ver, tiene que relatar, que yo sé que me puedo dar boca. Ay, Dios mío. Acá está Reddy. Pide la distancia, también Arango. Hay dos protagonistas para la misma escena, Arango y Rey. Sí, miren el centro, los que están a rebote. Le va a pegar Rey. El gol venezolano. Por Dios. En 45 minutos de la primera etapa, es pesadilla. Anotó Rey. Se los habíamos dicho. De pelota detenida le pega muy bien. Dos a uno. Y un mismo error. Nos cuesta dos goles, fíjate. El primero, el de Arango, y este provoca el tiro libre. Algo tibia la reacción de Bravo. Pero la colocación es increíble. Muy fuerte al ángulo. Un dos a uno, absolutamente impensado. Te prometo, jamás me imaginé que el primer tiempo íbamos a estar contando, analizando, un dos a uno a favor de Venezuela. Errores puntuales, polaco. Y dos pelotas que tenían control. Suazo. Sánchez, dale, dale, no más, dale. Alexis, lo trabaron, cayó, no lo atacó. Era otra jugada, era por la espalda. Venía pasando el compañero. Este es Villar. Acá está el chino. José Llur. Vendrá al centro de Jan. Cayó una infracción, sí señor. Lítida, clara. Llueve. Persistentemente en la capital de la República. La vemos. Sí, existe la falta. Una buena oportunidad para Matías Fernández. Considerando lo altos que son ellos, lo bien que cabecean. Me tiene un hombre, el primer palo, fuerte. Remy Vega no es muy seguro con las manos. Va adentro, va adentro Matías, va adentro Matías, va adentro Matías y el gol. Acá está Matías, le pegó, cabezazo, lo sacaron de la línea, quedó picando, gol. Gol chileno, gol chileno, gol chileno, gol chileno. Gol. Chino, chileno, anotó el chino, 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 chino. Sacan a nariz de payaso porque ríe todo un país para que esta noche fría, gélida, de lluvia, se convierta en una hoguera. La pelota, el centro llovido, un pivoteo de Jara, quedó picando el balón. Y ahí en la boca del arco se quedaron todos permojizados los venezolanos y el chino. Uno que nació y se forjó con acero allá en la octava región. Millar, Millar, cuando amanece el segundo tiempo, en casi nueve minutos del segundo tiempo, nos hace pararnos a todos. Empata Chile, anotó el chino, Millar, para que lo griten en todo el país. Y así como nos hacen dos goles muy parecidos o provocados de la misma manera, nuevamente a la derecha Matías Fernández provoca lo mismo. Centro del primer palo, muy bien ingresado, como ingresa Jara en el primer palo, después Medel. ¡Suscríbete al canal!